Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi espacio. Yo soy SiuGamer, odiado ya, bato. Pero no he ignorado y mucho menos con este nuevo video en donde te voy a enseñar. Apunte, señor, apunte, apunte. Te voy a mostrar, sí, 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 señor, apunte. Traiga su agenda, chape su celular ahí en el blog de notas, en donde sea. Esta información es muy importante. Te voy a decir dónde puedes conseguir los juegos de PS5. Mucho más barato. Acá está, he conseguido este. El nuevo, nuevecito, recién llegado. Ratchet & Clank Rift Apart. Toda la info. Ah, no. Más económico que los Rektiles aquí en Perú que te lo venden a 350 soles. Inclusive, más barato que la propia PlayStation Store de Padrastro Choni. Toda la info después de la intro de SiuGamer. Comenzamos. Muy bien, comunidad gamer, hábida de información del mundo del videojuego, del mundo que te apasiona. Y sobre todo, hábido de información de saber dónde gastar menos, qué va a ser beneficioso para tu bolsillo, para tu economía. Acaba de salir Ratchet & Clank Rift Apart. Aquí está. Ratchet & Clank Rift Apart. Salió el 11 de junio, pero todavía no llegaba el juego físicamente, ni siquiera a las Rektiles y tampoco a los comercios independientes. Muchos hicieron el streaming, creo que también varios colegas hicieron el streaming, porque lo consiguieron en formato digital. Y obviamente, a raíz de eso, yo no hice streaming, porque quería conseguir el juego físico, primero. Y segundo, porque no quería pagar el capricho de Padrastro Choni de cobrarnos 70 dólares. 70 dólares aquí, en esta región de América. Y 80 euros en la madre patria, en Europa. 80 euros en España, ¿no? Bueno, rápidamente es el nombre, porque nosotros también consumimos bastante contenido en cuanto a información de videojuegos, se refiere a español. Y está 80 euros. Bueno, ¿qué pasa? Yo no pagué el capricho de Padrastro Choni de pagar 70 dólares, porque es el único, sí, escuche señor, es el único que ha subido el precio de los videojuegos a 70 dólares. Yo la vez pasada hice un programa, un directo creo que fue, no recuerdo muy bien, en donde discutí este tema con el señor Lorkelse, con el señor Lorkelse. El señor Lorkelse. Yo le tengo todo mi respeto, tiene todo mi respeto, yo no le digo personaje ni nada. Como él me dice a mí, metíla a mí de persona, no, no, el señor Lorkelse. Yo puedo hablar del señor Lorkelse cuando a mí me dé la gana, ¿ok? A mí no me va a poner el obstáculo de que si no hablo, que no hablo. Usted, el señor Lorkelse ya, dirá si habla de mí o de mí, no me interesa, yo puedo hablar de él como yo quiera. El señor Lorkelse, y está grabado, defendía a Padrastro Choni, pareciera que fuese su abogánster o su abogado, no sé. Defendía a Padrastro Choni diciendo de que no, que ellos no han subido el precio, que lo que han subido el precio son todas las empresas de videojuegos. Mentira, me saqué como ejemplo varios juegos en donde estaban a 60 dólares y el único que estaba a 70 era los juegos de Padrastro Choni. Ahora, después, dos meses sucedieron, salió Resident Evil Village, Resident Evil Village para PC5, para PC4, 60 dólares. 60 dólares, ¿dónde están los 70? ¿Dónde están los 70? Esta información no te la dice Pijín Manidón, no te la dice Menos Gamer, no te la dice el Chupetero Gamer, no te la dice Lorqueso, Olor Sueño. No, no te lo dicen ellos, te lo digo acá. No te lo dice el Capitán Play Station, no, te lo digo acá. El único que ha subido los precios es Padrastro Choni, 70 dólares. 70 dólares, ¿ok? Las demás desarrolladoras no han subido el precio. Inclusive Xbox no ha subido, bueno, Xbox para qué va a subir, si todos están en el Game Pass, bendito el Game Pass. Bueno, ese es otro tema. Entonces, yo no quiero pagar capricho. Yo no me quiero que me agarren de tonto. Ese es un punto. El segundo punto, pagar 70 dólares por Repugnal. ¿Ustedes creen conveniente pagar 70 dólares por el exclusivo de Padrastro? Repugnal, Repugnal, 70 dólares. Repugnante, ¿verdad? No, pues, pagar 70 dólares inclusive por, en su momento. Y creo que ahora también está Destruction All Stars. 70 dólares, ¿en serio? 70 dólares para pagar por Demolusor Remake, Remasterizado. 70 dólares. Es más, este juego también está dentro de los observados. 70 dólares por un juego. Obviamente, como ya se publicó el 11 de junio, ya varios han hecho streaming, han hecho horas. Y bueno, y sale, pues, que el juego solamente dura a la justa 6 horas. Incluidas cinemáticas. Incluidas en 6 horas. Entonces, el problema es que el juego cuesta muy caro para lo que ofrece. Para lo que ofrece. Es más, el juego se dice que explota los beneficios de la goxilesca PS5. Y tampoco vemos algo referente o algo alucinante de gráfica de nueva generación. No, no lo vemos. Entonces, tampoco. Porque este juego tranquilamente puede jugarse una PS4. Quién sabe que más adelante, de repente, también salga en PS4. Y nada, esa publicidad del SSD mágico con los portales dimensionales. Aquí, sea solamente pura publicidad. Entonces, la cuestión es, ¿por qué tenemos que pagar más por un juego que ofrece poco? Porque se aprovecha en primero PS5, Ratchet y Clank. Una franquicia que no es un vendeconsola. Una franquicia que tiene bastante gente que lo consume, lo desea, lo quiere, lo juega. Inclusive yo, porque lo he jugado desde PlayStation 2. Y le he seguido el rastro siempre, siempre, que ha salido una nueva entrega. Pero yo recuerdo que esas entregas eran muchas más duraderas que ahora las 6 horas. Incluidas cinemáticas de este PS5 y a 70 dólares. O sea, pagar 70 dólares por un juego que vale 6 soles, eso me parece un asalto a mano armada. Un asalto a mano armada. En verdad, un asalto a mano armada. Para eso, entonces, Padrastro Choni sube los precios de los juegos. Mientras que otro está en 60 dólares. Inclusive duran más. Y son buenos. O sea, yo no digo que este juego sea malo. Yo digo que ¿por qué cobrar tanto? Debebió costar un poco menos. Debió, debió. Pero no, cuesta 70 dólares. Pero bueno, ok. Cueste lo que cueste, solamente es capricho de Padrastro Choni. Y todos, de toda la comunidad fanática. Le dice Chicheñolchi. Va a costar 70 dólares. Jim, lárgate a Ryan, sale y dice. Va a costar 70 dólares el próximo Ratchet. Al igual que Repugnan. Al igual que el Dextortion. Al igual que el Demon's Soul Remake. Y al igual que todos los juegos que vengan de PC. 5, 70 dólares. Es así. Y así será. Chicheñol. Menos gamer. Chicheñol. Menos gamer. Muy bien, menos gamer. Pijin Banidón. Chicheñol. Le lustro los zapatos. Ven, acá. Pijin Banidón. Le lustro los zapatos. Bien. Chicheñol. Pelado gamer. También. Sí. Tráeme una gaseosita pelado gamer. Haz algo hermano. Haz algo. Capitán Playstation. 70 dólares. Yo soy el Capitán Playstation. De menos gamer. Y digo. Debe costar más. Que debe costar más. Que debe costar más. Debe costar unos. 150 dólares. Porque es Playstation. Y yo soy el Capitán. Muy bien. Tú. Tienes futuro conmigo. Capitán Playstation. Ok. Muy chupetero gamer. Sí. Sí señor. Sí, sí, sí. Lo que usted diga. Señor. Bien. Lord Queso. Pero por supuesto. Yo soy su abogáster. Ah, bueno. Entonces. Si vemos que toda la prensa mermelera. ¿No? Que le encanta. Hurtar su tostaco. O su pan. Con harta mermelada. Que se desborda. La mermelada se desborda. No critican eso. No critican la alzada de precio de 70 dólares. No lo critican. Al contrario. Sí. Ah, 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 ah. Los videojuegos. Se subir hace mucho tiempo. Hace 10 años. Nosotros estamos engañando. Nosotros debemos pagar más. Es lo que dice Pijin Manilón. No, no, no. No son artículos. No, no, no. No son alimentos. No, no, no. Chicos. Los videojuegos es un lujo. Los videojuegos es un lujo. Chicos. Los videojuegos es un lujo. Ah, bueno. Bueno. Toda esa prensa mermelera, dando, pues, este, minimizándonos, informando a conveniencia lo que padrastro Johnny le dicta a través del guión. 70 dólares. Yo no voy a, no voy a, no voy a pagar capricho. Yo no voy a. Entonces yo esperaba que llegue el formato físico. Pero lamentablemente por la coyuntura política, económica que vive nuestro país, en mérito que hasta ahora, 16 de junio, no tenemos presidente. Y que el jurado nacional de elecciones ha dicho, vamos a nombrar al presidente, vamos a proclamar al presidente cuando ya resolvamos todas las nulidades y toda la cuestión de los padrones y veamos todos esos vicios y entonces veamos los votos, en verdad, quién tiene más, quién tiene menos, y ahí sale el ganador, ¿verdad? Bueno, todavía eso no sucede. Y en mérito a eso el dólar ha subido. Está 3.90 y pico, prácticamente 4 soles. Y los importadores que traen, los pequeños importadores que traen esta clase de juego, porque esto es importado, esto no es nacional, esto es importado. Y al subir el dólar, cuesta también traerlo. Por lo tanto, el viernes 11 de junio, ni siquiera el sábado 12 de junio, llegó este juego. No llegó, no llegó para nada. Porque el dólar estaba muy alto y no convenía comprar. ¿Por qué recién llegó ahora? Porque bueno, ya pues después de que la gente está pidiendo y obviamente ya compraron, ha llegado el videojuego a los comercios minoristas, con un dólar alto. Con un dólar alto, ¿ah? Pero bueno, esto ya está en los Red Ties desde el 11 de junio. Hablo de Phantom, hablo de Loud Gamer, de Menos Gamer, así que se yo. 350 soles. Acá está la captura. 350 soles. ¿Por qué el juego de Padrastro Shoney ya subió de precio? No le reclamen al Red Ties, no le reclamen, no, no, no. No le reclamen a ellos que son careros, no, no, no. Reclámale a Padrastro Shoney. Es que eso yo siempre critico. ¿Por qué estos mermeleros no dicen nada? Se quedan mutis, se quedan callados. No, 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 la culpa no es de Padrastro. Todos han subido de su precio. Mentira, pues. Es realmente una mentira. Usted vaya a la PlayStation Store o al Xbox Store y vea... No, mejor. A la PlayStation Store donde ahí se ve claramente cuál es el juego que cuesta más y cuál es el juego que se mantiene 60. Inclusive el juego de Nueva Federación. 60 dólares. Ahora. Entonces, si por lo tanto yo no quiero pagar ni 350 soles y tampoco quiero pagar 70 dólares en el formato digital. Que sale alrededor de 270 soles al cambio. Alrededor de 270 soles al cambio. Ok, bueno. La vieja confiable. Polvos azules, polvos rosados, mercado central. Viene el juego y recién acaba de llegar el Ratchen y Clan Rift Apart. Al precio de 240 soles. 240 soles. ¿Dónde lo pueden conseguir? En el centro comercial por bolsa suya. Lo pueden conseguir en videojuegos Hans. En Jorge Games Perú. Y aquí en sus comentarios ustedes pueden consignar varios nombres de los negocios que están en estos distintos comercios. Porque yo no me he casado acá con Jorge Games. Ni tampoco con videojuegos Hans. Ustedes pueden dar a conocer las demás tiendas, las demás puestos de comercio independiente de videojuegos. Pero es realmente muy criticable como ha subido el precio para el Rastro Choni ofreciendo un juego que la verdad. Yo he pagado 240 por este juego. Que yo sé prácticamente por los streams que se han subido 6 horas. Pero yo no he pagado más de 270 soles y tampoco 350 soles como otros. Claro, otros no van a decir nada porque también vienen los códigos de carga. Por ejemplo, el menos gamer. No, no pasa nada. Bueno, está bien, es un negocio, ¿no? Pero ya la crítica no es la misma. Está sujeta. Hay un conflicto de intereses. Tú no puedes ir en contra del que te da. Hablo de menos gamer, por ejemplo. Pero hay otros youtubers que también son independientes. Y aún así no dicen nada. Y eso es peor. Por lo menos a menos gamer ya, bueno, es un negocio. O Pijin Manidón es un vendedor. O sea, Pijin Manidón es un vendedor. Pero otros que son independientes no dicen nada. Se quedan callados mutis. Y eso es una vergüenza ajena. Porque no vengan por la economía del gamer. Este juego lo he conseguido a 240 recién hoy. 16 de junio ya está en el Centro Comercial Pueblo de Azul. 240 soles. Formato digital más de 270 soles. 70 dólares. Y en los rectos hay reconocidos 350 soles. En el centro de los centros independientes, 240. Y no vayan a reclamarle tampoco al minorista. Que no es su culpa. Que también el videojuego llega a ese precio. Porque el padre Astro Choni ha subido los videojuegos. Y además también hay que meterle pues a colación la situación política y económica que vive el país en este momento. Y esperemos que mejore. Esperemos eso. Bueno señores, ustedes ya saben dónde conseguir entonces. Ya no paguen capricho. No paguen capricho. Es más, he gastado 240 soles en este juego. El Ratchet y Cal Rift Apart. Sabiendo que solamente dura 6 soles. ¿Por qué este gasto? Para jugarlo con mi comunidad. Para hacer el streaming. Porque soy seguidor de Ratchet. Pero no he pagado capricho. No he pagado el capricho de padrastro Choni en su Playstation Store. Y mucho menos en los rectiles reputados. Por así decirlo. Rimbombantes. Con publicidad y todo. Me voy a los comienzos minoristas. 240 soles. ¡Mínimo! Mínimo. Mínimo. Ok. Mínimo y máximo. Mínimo. Ahora. Si después. Con el transcurrir del tiempo. Puede llegar a bajar a menos. Sí. 220. 210. Eso será pues a cada unos 6 meses. Y que las cosas también vayan bien en el Perú. Obviamente. Obviamente lo van a encontrar. Pero como precio de novedad. Recién llegado. 240 soles. 240 soles. Ratchet y Clank. Rift Apart. No hay más. Por lo tanto. Vuelvo a sugerirles. Yo estoy sugiriendo. No les estoy obligando. Vayan y compren. Por el bien de su economía. A estos centros independientes. Centros minoristas. No paguen el capricho de PlayStation Store. De 70 dólares. De la política. Inefable. De Jim. Lárgate a Vayan. O. Los 350 soles que te ofrecen. En los rectales importantes. ¿No? Menos gamers. Que se dio. Panto. Loud gamers. 240. No hay otra papá. No hay otra papá. No hay otra. Bueno. Aún así es caro. Aún así es caro. Pero bueno. Eso es. Porque a Padre de la Sancion. Le dio la reverenda gana. Unilateralmente. De subir el precio del juego. Cosa que en otros títulos. De otras compañías. No ha sucedido. El que me diga que no. Es un cegado pues. Y aplaude pues con. No sé con qué aplaude. Pero a la verdad. No quiero decir una vulgaridad. Pero. El que defienda. Padrastro Chón. Defienda que el juego valga 70 dólares. Es realmente algo. Rastrero. Es algo rastrero. Es linda con la sobonería. Con linda pues con. De ser un ser arrodillado. Pero. Yo también creo. Que esto va mucho más allá. Porque esa gente. Ni siquiera tiene una Playstation 5. Esa gente que defiende a ultranza. Simplemente. Ni siquiera quizás tenga una Playstation. Si no hay gente fanática. A la marca Playstation. Fanática. Y esa gente. Es la que defiende el precio. Ni siquiera ellos van a gastar 70 dólares. Ni siquiera. Pero que. Y lo demás si. Se funden. Ellos ni siquiera van a gastar 70 dólares. Porque ni siquiera tienen la consola. Pero son fanáticos. Fanáticos. De cabo a rabo. Entonces. Esos fanáticos. También los encontramos en youtubers independientes. Yo le puedo creer como lo bueno repetir. Meno Game. Que se yo. Porque bueno. Hay una relación comercial. Y son vendedores. Pijín Banidón es un vendedor. Se o culebra. A Pijín Banidón yo no le creo nada. A Pijín Banidón yo no le creo absolutamente nada. De lo que dice. El señor habla tontería y media. Es vendedor. Es vendedor. Tú no vas a pagar 350 dólares por esto. Tú no vas a pagar 70 dólares en la story de formato digital. O sea. Espera un poco más ante inteligencia. O sea. Nadie en este momento está para regalar dinero. O para tirarlo así nomás. En este momento nadie está para regalar dinero. O sea. Hay que ser un poco inteligente. Me supongo. Me supongo. Que han debido de. Aceptar el mensaje. Mínimo. Bueno señores. Esa es toda la información que les tengo que ofrecer. Ya haré el streaming. Y próximamente haré streaming de este juego. Y bueno. 240 soles al agua. ¡Fuera! Así está. Así es la realidad. En estos momentos. Gracias. A la gran. La gran política de. Jim. Lárgate Ryan. Jim. Lárgate Ryan. Y entonces. Todos los songers. Al unísono. En el mundo. Dicen. Y estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Todavía. Padrastro Johnny. ¿Por qué nos has abandonado? ¿Por qué ha subido los precios? Bueno. Pregúntenle a Jim. Lárgate Ryan. No le pregunten al minorista de a pie. No le pregunten a ellos. Ellos no tienen la culpa. Pregúntenle a Padrastro. A Jim. Lárgate Ryan. Padrastro Johnny. ¿Por qué nos has abandonado? Para más información del mundo que te apasiona en los videojuegos no olvides suscribirte a mis redes sociales en el Facebook, en el Instagram y en el Twitter. Yo soy SiuGamer y si Dios quiere nos vemos en otro próximo video.